Caminos a veces duros, a veces solitarios, es difícil encontrar gente de verdad. Yo he tenido mucha suerte de encontrar a la gente que me ha querido mucho, que están hoy aquí presentes. Muchas gracias por todo lo que alguna vez habéis hecho por nosotros, porque al final somos un montón de gente que teníamos un sueño. Pero dentro de la industria, de los cantantes, mejor dicho, para mí Tini y María Bencerra han sido como mis dos amigas de verdad. Han estado ahí no solo para subirse a cantar, ni para estar en unos premios, ni para estar de cara al público, sino detrás, preocupándose como yo estaba y viceversa. Y la verdad que ha estado bonito en estos cinco años que yo estaba un poco de novata, encontrarme con gente que me quería venir y me quería de verdad. Entonces esta canción se la vamos a dedicar hoy a Yandó, también a la Mari que se ha prometido el matrimonio, coño. Qué bonito el amor. Hola, no sé si es que tú me quites. Y aunque cada vez me voy por el frente, me voy por el fuego, te arrepentas, me sientas, me sientas. Lo que se siente, y aunque sigue demasiado tarde. Y aunque entre ellos somos muy diferentes, luego cuando te rígo, va, ¿por qué? Por mi gente. Fucucanay, nadie se acercó a mí, nadie se acercó a mí Estás perdonando, sintiéndome ver, aunque también lo nega el lugar Siempre yo, te asigno, que me impriste por tu amor, que me besaré si me olvides ¿Qué pasó? ¿Qué amaió? Lo vi todo y lo bató, ¿pa' qué tanto ha sido? Se va a tener una muerte, se va a tener el campeón Pasan las horas, todo va a haber campeón Estoy dando al techo, solo imaginando, o sé que no volveré a ser aquí Sigo flotando Yo no volví, la tierra que camina en la encena Perdón a todas las horas, sintiéndome ver, aunque también lo nega el lugar Y ya no volví, la tierra quepassen con la barra Tengo como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!